Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el sitio del video, hoy vamos a hablar de AG7, de Ariana Grande, que sé que teníais ganas. He reunido bastante información, aparte de las que ya Ariana nos han confirmado, entre otras muchísimas cosas. Vamos a hablar largo y tendido, que yo tenía muchísimas ganas, la verdad, así que no me enrollo, vamos al grano. Por fin, Ariana Grande ya ha anunciado de forma oficial su nuevo single, su single, Come Back Years End. Es un single, pues nueva canción, que va a ser estrenada, nada, en cuestión de horas, mañana, viernes 12 de enero, este 2024. Y me recuerda mucho a un éxito que lo petó el año pasado, el año pasado, 2023. Flowers de Marisa Erufo estrenada también en el mismo día, o sea, que se viene el hit, señores. Pero esto es algo que, ah, Ariana Grande venía dando pistas, repartiendo a los fans, veníamos detrás de todo esto, la imagen, Ren Beauty, no Rare Beauty, y demás, hasta que finalmente llegamos al título de la canción, que eso sí nos lo confirmó ella a través de una sudadera, que ella siempre ha hecho con los primeros singles de Dangerous Woman, con ese título, así que, maravilla. No solamente estamos a cuestión de horas de escuchar la canción, sino que también veremos el videoclip que será estrenado a las 16 horas española, por lo tanto, doy por hecho que será estrenado un poco más tarde que la canción, para que también tenga su repercusión. Se dice que la canción interpola a Vogue de Madonna, y que ser productora principal de la canción es Ariana Grande, o sea, sería un éxito totalmente. Adoramos que interpola a Vogue de Madonna. La canción tendrá una duración de 3 minutos con 35 segundos, será una canción explícita, y el videomusical será dirigido por Christian Pressler, que ha dirigido musicales como para Doja Cat, tanto Demons como Streets, Sisa con Kill Bill, y Industry Baby de Lil Nas X. Por cierto, el videomusical hace poco se acabó de rodar en la ciudad de Brooklyn, en un edificio muy importante. Desde que Ariana ha estado dando pistas y anunciando cosas en sus redes sociales, siempre ha estado involucrado el número 7, y sabemos que este es su séptimo trabajo discográfico, por eso lo de AG7, y cada vez que ha ido anunciando algo, haciendo una publicación en su perfil de Instagram, sobre todo, siempre ha habido un 7 de por medio. 7 de diciembre, 17 de diciembre, 27 de diciembre, incluso el single lo anunció un 7 de enero. Así que esperemos que, aunque el single va a ser estrenado en 12 de enero, esperemos que el próximo 17 de enero anuncie algo, y el 27 también. Tanto es así que el próximo 6 de febrero Ariana está confirmada para el Tonight Show de Jimmy Fallon, junto a Travis Kelsey, son los invitados de esa noche. Sabemos que siempre que un cantante va a este show, canta dos canciones, nunca una, dos canciones. Por lo tanto, se espera que Ariana haya publicado otra canción para esa noche, o por lo menos que la publique el día siguiente, que sea 7 de febrero. Pero lo más importante que se espera de ese entonces, es que también anuncie el álbum en preventa, con fecha y todo por el estilo, que se espera que sea publicado en cualquier momento de a partir de la primavera. Algo que también queda confirmado la mismísima Ariana Grande, es que la portada que conocemos de Yes End, va a ser una de las portadas del álbum, se espera que haya 7 portadas del disco, ya que, o lógicamente, como está jugando mucho con el número 7, y ha confirmado que van a haber varias, pero no cuántas, no cuántas o no qué cantidad exactamente de portadas va a haber distintas del álbum, se espera que hayan 7, aunque ya solamente ha dicho que van a haber varias. También ha confirmado que Yes End no es el título del álbum, o sea, yo no lo veo como título del álbum, sinceramente, así que bueno, tampoco me lo esperaba como un título de un álbum. Durante todo este proceso, tanto amigos como familiares de Ariana llevan hypeando en redes sociales, que han escuchado el álbum, que han escuchado el single, y que es algo que suena muy, muy completamente distinto. Varios productores musicales que no están involucrados directamente en el proyecto de Age 7, locutores de radio también han escuchado las canciones y dicen que no suenan nada a Positions, que no tienen nada que ver con Positions, pero que suena genial y que nos van a encantar a los fans, así que bueno, con Max Martin en producción principal, yo me espero un hitazo. Esta semana Diana ha regresado a Reino Unido para acabar con el rodaje de las películas de Wicked, porque está rodando dos películas, por lo tanto va a pegar finiquito, esto lo hace para que no interfiera en la promoción de Age 7 y su nuevo single Just End, ya que esta semana se acaba el rodaje, el single va a ser promoción sola prácticamente, y en cuanto acabe que empiece la promoción en Reino Unido, ya que le pide allí, sinceramente, y ya pues enlazarse con el álbum y posiblemente pues con una gira, porque la película ya va a quedar en posproducción. En diciembre se confirmó que Age 7 estaba terminado, sobre todo a finales del mes, pero no sería hasta septiembre que Ariana decidió meterse al estudio con los productores del álbum a producir directamente el disco, pero lo que han dicho los productores es que las canciones estaban escritas, así que Ariana escribió las canciones, se dice que desde enero del año 2023, Ariana empezó a escribir las canciones para este álbum, algo que me coincide con el proceso de separación de su pareja, Dalton Gómez, porque ahora está con otro chico. Los productores que tenemos confirmado para Age 7 son Max Martin, Ilia, que ya han trabajado anteriormente con ella, al igual que Saban Cotecha. Tenemos un nuevo productor musical que se une al grupo de Ariana Grande, que se llama Jungle City. Ha producido música para Rihanna o incluso Nicki Minaj. Incluso ella también va a estar produciendo el disco. Recientemente ha publicado un adelanto de lo que va a ser el vídeo musical que será estrenado mañana a las 4 de la tarde, 16 hora española, pues en el cual hay varios mensajes ocultos y como somos fans los hemos descifrado todos. En el adelanto sale una tarjeta roja que pone Age 7, con unas coordinadas que llevan a la ciudad en la que se grabó la película, Eternal Sunshine of the Sputtle Minds, que es una película de 2024. Ariana ama las películas dramáticas y comedias románticas de los años 2000. Y esta lo es. Esta película trata del dolor y los sentimientos, donde los protagonistas, a pesar de someterse a un procedimiento para borrar los escuerros de su relación, las emociones siguen. Y logra retomar el curso anterior. Cariño, esto me suena a intentar borrar una relación que salió mal y que al final sigues pensando en ella. No sé yo si será el tema principal del disco, pero tiene bastantes cosas que ver, porque las coordinadas llevan a donde se grabó esta ciudad y los fans empezamos a sacar un montón de teorías y Ariana está ahí atenta a lo que pensamos, leyéndonos en redes sociales, y ella nos está dando like, comentando y compartiendo. Me explico. Un fan, a través de esta teoría, de estas coordinadas que la llevaron a esta ciudad en la que se grabó esta película de los años 2000, que le gusta mucho a Ariana, compartió su teoría en Instagram diciendo que el título de AG7 sería Eterna Sunshine y Ariana le comentó un corazón rojo. Yo no sé vosotros, me están diciendo que está confirmando el título del álbum, pero cariño, puede ser que sí, esté confirmando el título del álbum, pero ahí a mí me parece tan extraño para confirmarlo de esa forma. Vamos a decir que Eterna Sunshine es el título de AG7 de momento, título provisional, hasta que ella ya lo saque y lo ponga en preventa y diga tal, pero de momento es una especie de confirmación de su parte. Algo que también podemos ver en el adelanto del vídeo musical de Yes And, es que las personas que aparecen hablando son todas las críticas que Ariana recopiló de los fans que le estaban haciendo mientras ella no publicaba música y simplemente se dedicaba a su marca de belleza Rem Beauty o a estar en el rodaje de la película Wicked. Básicamente el hecho de que Ariana estuviese casi cuatro años sin publicar un disco. A todo esto, a finales del mes de diciembre, exactamente a mediados, Ariana registró una canción en ASCAP, lo que posiblemente vaya a ser el primer single, o lo que en ese momento pensamos que iba a ser el primer single de AG7, la canción se llama Shot My Heart, y tiene un sample de la canción Playing Games With My Heart, pero sabemos que ese no es el título del primer single, que es Yes And. Por lo tanto, es un título de una canción que está registrada para AG7, y es el primer título que conocemos de una canción que pertenece a AG7. Otra cosa que Ariana ha estado utilizando mucho es su marca de belleza Rem Beauty para impulsar esta nueva era musical de AG7. Por lo tanto, ha ocultado muchos títulos de canciones o frase de canciones en su propia línea de maquillaje, y las tenemos todas. Es que los fans creemos que son títulos de canciones. La que más se ha comentado es el título de Attention, que incluso decían que iba a ser el título del álbum, pero bueno, la dejamos ahí como Attention. Luego otro título que se llama Element, que también se revisó mucho en los comentarios en cuanto empezó a anunciar nueva música, a subir fotos del estudio, ya que amigos suyos están comentando mucho este título en mayúscula. Element. Break My Heart es otro título. Tongue Tired, Cavernet, Goodly, Kiss Me, y el nuevo recientemente Eternal Sunshine, que posiblemente solamente sea el título del álbum, tal vez no sea una canción incluida en el álbum. No lo sabemos exactamente todavía, pero es lo que apuntan todas las teorías. Bueno chicos, algo muy importante antes de acabar es hablar del nuevo manager de Ariana Grande, Brandon Creed, que sabemos que Ariana Grande ya despidió a Scooter Brandt por tercera vez y de forma definitiva a la tercera bala vencida. Me alegro de ello, sinceramente. Pues bueno, este representante lleva a Litzo, lleva a Demi Lovato, lleva a Naarmani, lleva a Charlie Xiex, etcétera, etcétera, entre otros famosos. Y mi hate hacia Scooter Brown, no solamente es el tema, la movida que ha tenido con Taylor Swift, sino que los últimos años él no se encargaba de gestionar la carrera de Ariana Grande, lo estaba haciendo Ariana y su madre precisamente, entonces esta persona no pintaba nada como manager de Ariana Grande, así que fuera. No hace su trabajo, fuera. Bueno chicos, hasta aquí toda la información que tenía sobre AG7 y Just End. Espero que os haya gustado. Dejadme aquí en la caja de comentarios que os habéis pensado que todo lo demás yo tengo muchísimas ganas. Ya voy a reaccionar a la canción y al vídeo musical aquí, así que suscribiros y darle like. Y dentro de poco se viene la diseña de My Everything. Ya sé que está tardado un poco, pero con estas fechas y exámenes y tal a la universidad me ha pillado a tope. Así que bueno, darle like a este vídeo y suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos de Ariana Grande que os dejo por aquí. ¡Adiós!